Pues sí, ya estamos con Clara, que por cierto, voy a aprovechar para todos los que nos están viendo para hacer un inciso y es que, claro, tengo que contaros que cuando quisimos hacer esta entrevista que la gestionamos, queríamos grabarle por ganar el Austria Open, pero es que por el camino, ahora mismo también es campeona de España, tanto en individual como en dobles femeninos, entonces, claro, podemos decir ahora mismo que estás imparable y en un gran momento, muy buenas. Hola, buenas, pues sí, la verdad que han sido un par de semanas muy intensas y con unos resultados, pues la verdad que inmejorables y pues muy contenta y con ganas de seguir entrenando y a los próximos torneos. Para todo lo que estás comentando, hay mucho trabajo, muchas veces cuando estamos aquí en el CAR, que estamos con varios deportistas, siempre les acabo diciendo, esto es como vuestra primera o segunda casa, no lo sé, ¿para ti qué significa este lugar y cuántas horas hay aquí? Bueno, este lugar es, ahora mismo yo creo que ya es la primera casa, llevo yo nueve años ya en Madrid y pues es, al final es rutina, es nuestro día a día, o sea, nosotros nos levantamos y simplemente ya bajamos aquí, estamos todo el día pensando en badminton, en entrenar, volvemos a subir, volvemos a bajar, al final es todo, es nuestro día. Clara, también sabemos que has atravesado hasta este momento un periodo de lesiones, que eso también se sufre, también es duro, ¿cómo lo recuerdas hasta llegar también ahora aquí? Bueno, yo creo que todos los deportistas sabemos que las lesiones son parte del proceso y que están ahí, lo que pasa que hasta que no las sufres no eres consciente ni sabes pues lo duro que es, pero bueno, también te hace madurar, te hace crecer como deportista y hoy en día pues al final yo soy la jugadora que soy también por las lesiones que he tenido y por cómo las he superado y todo. Me gustaría saber hasta este momento, aunque como acabamos de decir estás en uno muy bueno, ¿hay algo con lo que te quedes hasta el momento en todo lo que llevas y que haya sido especial para ti? Bueno, sí que es verdad, en 2015 fue un buen año, quedamos campeones de Europa por equipos junior, que fue la verdad que dimos la sorpresa, nadie se lo esperaba, ni nosotros mismos y luego ese mismo año también fui a los Juegos Europeos que conseguí el bronce y lo mismo, yo tampoco me lo esperaba, jugué muy bien y fue un año bastante bueno que recuerdo pues como un buen sabor de boca. ¿Cuál es el objetivo para ti? ¿Dónde está tu techo? ¿Qué te gustaría? Hombre, mi objetivo yo creo que como el de todos deportistas son unos Juegos Olímpicos y pues luchar por ellos y a ver. Antes hemos hablado también de las lesiones, quiero aprovechar porque sé que eres compañera de Carolina, que además os lleváis muy bien, no sé si quieres mandar también un mensaje de ánimos por todo lo que le ha pasado. Sí, bueno, a ver, obviamente no está pasando su mejor momento y todo lo ha admito en español, yo en especial pues nada, un abrazo muy fuerte y que se recupere, sabemos que se va a recuperar bien, ella tiene una fuerza de voluntad y una fuerza que ya nos gustaría a muchos tenerla, así que bueno, en estos momentos pues al final necesita apoyo de los suyos, nuestro también y sentirse pues querida y arropada. Bueno, y ya para terminar, te quiero plantear algo y es que aquí mismo, no sé si dirías, oye, aquí mismo yo retaría a algún jugador del Real Madrid a jugar, ¿a quién? No sé. Pues yo retaría a Toni Kroos, que sé que ya ha jugado y que tiene familiares que han sido profesionales y bueno, a ver si se atreve a echarme un partido. Bueno, que muchísimas gracias, muchísima suerte en todo lo que viene y a continuar con esta buena racha que llevas. Gracias. Gracias.